Son innumerables las anécdotas que tengo con Carlos Salvador Bilardo, un personaje de aquellos, nadie lo puede negar, todo el mundo del fútbol lo conoce, ¿no? Pero lo mío empezó desde muy joven. Yo trabajaba, hacía muy poquito en periodismo, y en ese momento colaboraba en una editorial que tenía, entre otras, una revista de golf, una de tenis, con la que yo colaboraba más, y otra de video. Resultó que yo tenía un familiar que en ese momento, ya cuando empezaban los videocassettes, se acuerdan, a principios de los años 80, él daba algunas películas con pantallas gigantes. Utilizaba el videocassette y colocaba una pantalla, y entonces así daba las películas para mucha gente. Se me ocurrió en un entrenamiento de la selección argentina que se preparaba para México 86, comentarle esto a Carlos Bilardo. Lo que no sabía eran las consecuencias que eso iba a tener, porque todavía no había podido medir el grado de concentración y de interés que Bilardo ponía por las cosas. Entonces, simplemente Bilardo se me abalanzó y me preguntó cómo se podía comunicar conmigo y si yo le podía averiguar cómo era este sistema de la pantalla gigante y los videos. Yo era un joven cronista, lo que le dije es, déjeme averiguar, bueno, este es mi teléfono. Cualquier cosa me dice, yo lo voy a llamar en determinados días. Bueno, averígueme. Bueno, quedé en averiguar. Lo que menos me podía imaginar era que llegué a mi casa a la tarde y mi mamá me dijo, te llamó Carlos Bilardo. Imagínense, para un muchacho joven, para un periodista joven, recibir un llamado de Carlos Bilardo. Yo en ese momento no estaba, pero ahí me di cuenta ya lo que era Bilardo con el tema de los videos, desde muy, muy temprano. Otra anécdota que les puedo contar ocurrió en 1991. Bueno, yo ya tenía mis diferencias con Carlos Bilardo. Había dirigido una revista Orsay, que salía todas las semanas, una revista deportiva nacional, en la que en una oportunidad pusimos una foto con un cartel que decía, prohibido jugar, y se volvió loco Carlos con eso. Entonces, bueno, ya él sabía lo que pensaba. Quizá lo bueno de esto es que los dos sabíamos lo que pensaba el otro. Y me pasó otra cosa curiosa en 1991, durante la Copa América de Chile, que por cierto, ganó Argentina. En aquella oportunidad, bueno, Bilardo estaba muy distendido. Él ya había dejado de trabajar con la selección y estaba desayunando en el hotel donde estaban los dirigentes de la Comebol, en uno de los principales hoteles de Santiago, en el centro de Santiago. Bueno, en aquella oportunidad yo estaba en el lobby del hotel simplemente y apareció el gran colega brasileño Claudio Arregui, al que le tengo un enorme aprecio. Estábamos caminando por el lobby del hotel y Arregui vio de lejos desayunando a Carlos Bilardo. Entonces me dijo, ¿lo conocés bien a Carlos? Le digo, sí, por supuesto, ¿cómo no? ¿Me lo podés presentar? Sí, sí, te lo voy a presentar, con muchísimo gusto. Y nos acercamos a la mesa de Bilardo, que muy gentilmente nos atendió. Entonces yo le presenté a Bilardo a Claudio Arregui, le dijo, mira, este es un colega brasileño, le dio la mano. Entonces Arregui, lógicamente, le dijo, Carlos, ¿podemos hablar después del desayuno? Sí, 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 vengan para acá. Le digo, Carlos, me sumo yo también, le dije yo. Y él me dijo, ¿y con vos de qué vamos a hablar? Y yo le dije, de fútbol. Bueno, pero no vamos a coincidir. Bueno, no importa. Y efectivamente presencié aquel diálogo, pero lógicamente tantos Carlos como yo sabíamos de lo que hablábamos, ¿no? Más allá de nuestras disidencias, debo reconocer que lo que Carlos Bilardo sabía de táctica y de cambios y de jugadores y de todo, es increíble, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, les voy a contar otra que pasó en el Mundial 2002 en Sapporo. ¿Ustedes se acuerdan de Sapporo? Sapporo es ese estadio en el que Argentina jugó en la segunda fecha del grupo del Mundial de Japón 2002 contra Inglaterra. Ustedes recuerden que Argentina venía de ganar 1 a 0 el primer partido a Nigeria con gol de Batistuta. Entonces llegaba bien al partido con Inglaterra, al segundo partido en Sapporo. Horas antes del partido yo llegué muy temprano ese día al estadio y entonces voy al bar. Voy a un bar, no había nadie, nadie. Cinco personas. De repente cae Bilardo. ¿Qué pasaba? Que Bilardo estaba ahí con un grupo de una empresa periodística que tenía los derechos para Argentina del Mundial. Entonces Bilardo iba a comentar el Mundial para esa empresa. Cayó en el bar distendidamente y nos pusimos a charlar ahí, me acuerdo bien. Entonces lo primero que le pregunté yo es algo obvio que uno le pregunta a una persona tan entendida que fue técnica de la selección como es el caso de Bilardo. Le digo, Carlos, ¿cómo lo ves para hoy? Todo contento. Y Bilardo me dice, hoy perdemos. Me quedé helado. ¿Cómo perdemos? Sí, sí, hoy perdemos. Pero con una seguridad absoluta. Y le digo, ¿pero por qué perdemos, Carlos? No entiendo. Veníamos de ganar el primer partido. Y me dice, él me pregunta a mí, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué jugamos nosotros contra Camerún, el amistoso, en marzo, en Suiza? Y le digo, y no sé, Carlos, jugamos contra Camerún porque Camerún es un equipo africano, me dice, justamente, ¿no? Jugamos contra Camerún porque es africano. Y nosotros después nos tocó Nigeria. Sí. Y entonces, ¿qué tienen en común Camerún y Nigeria más allá de estar en África? Camerún no hablan francés, en Nigeria no hablan inglés. No sé por qué nosotros hicimos todo eso. Lo que te puedo asegurar es que nosotros hoy perdemos. Me quedé helado, pensé, bueno, que se nos trague la tierra, ojalá no sea así. Cuando vino el penal de Beckham y Argentina perdió 1-0 con Inglaterra, de lo primero que me acordé fue de Carlos Bilardo. Efectivamente perdimos. Así como pudieron ver todas estas anécdotas que conté de Bilardo, tengo muchas más, tengo muchas más. Así que suscríbanse si quieren conocer más cosas que pasaron con Carlos Bilardo y le me gusta también. Chau, hasta la próxima.